hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy tenemos aquí el motor de la lander otra vez pero hoy vamos a limpiar filtro de aire bueno ya lo ha limpiado y lo tenemos aquí tenemos que el elemento filtrante limpio todo el tubo de escape ya he reparado el desperfecto que tenía ahí está más o menos derecho todo limpio y perfecto para llegar y montarlo todo así que esto ahora va enrollado aquí dentro metido y eso lo voy a meter ahora mismo con mucha paciencia y ponerlo en el motor hay que enrollarlo con cuidadito que parejito y ahora ponerlo dentro del cartucho y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues listo Ya está montado Aquí iría atornillada la culata Por aquí chuparía el aire Por aquí cogería el aire de la calle Vamos a terminar de montarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tenemos aquí la parte alta la parte alta de filtro de aire eso tiene tres piezas y apoyo el móvil aquí en un sitio que se vea bien esto tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo exactamente qué nombre tiene esta tórequita aquí esto aquí estamos la tuerca y ha saltado la tórica y 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 e e e e esto no se puede apriotar mucho se rompe el plástico voy a pasar un poquito vamos a quitarlo un poquito el aceite es un filtro de aceite es un filtro de aceite es un filtro de aceite y se queda hermético ahí está ya tenemos el filtro terminado y ahora lo ponemos en el motor bueno, ahora vamos a proceder a poner el filtro de aire aquí lo tenemos ya presentados los tornillos le vamos a echar un poco de sellador y pasta de junta a la junta esta un poquito enseñársela nada más ahora cobremos los tornillos y echamos el sellador un poquito de sellador ahí, sin susto y ahora pues lo ponemos en el motor bueno, el sellador ahí está y ahora aquí previamente he limpiado esta zona y esta zona para que esté todo bien limpio y pegue la parte hay que gastar cuidado el filtro de aire no podemos borcarlo que tiene aceite en el fondo queda y Y ya lo que quedaría Sería terminar de apretarlo Que lo hago ahora Y continuamos Y bueno, ya lo tenemos Como vemos, ya lo tenemos puesto Filtro de limpio Tornillo Este y este Con sellador Y apretado fuertemente Que este motor es un motor que tiene muchas vibraciones Y ahora le voy a dar la vuelta Y vamos con el escape Le he puesto Primeramente El tubo del gasoil Lo tengo flojo Porque después tendremos que sangrar el circuito Sacarle el aire Así que le voy a dar la vuelta Lo voy a poner en el soporte Y vamos allá Voy a limpiar Esto de aquí Quitamos el papelito Con mucho cuidado Lo he puesto para no entre nada Ya previamente tengo yo el motor cigüeña calado Tengo el pistón en el punto muerto superior O sea, arriba del todo haciendo compresión Y las válvulas cerradas Y las válvulas cerradas Que ahí no se ven Y con las válvulas cerradas Vamos a limpiar toda esta costra que hay aquí Ya lo he hecho Ya lo he hecho con el de aire Pero la entrada de admisión No estaba tan sucia Así que corto un momentito Lo limpio Y volvemos a grabar Volviendo con el tema del escape Yo tengo la boca limpia Bueno, limpia Más o menos Todo esto lleno de carbonilla Le he limpio muy bien Con aire y presión Ha salido fuera todo Siempre con la válvula cerrada La boca del escape limpia Junta Y me he pañado aquí Dos tuerquecitas nuevas Junto con ahora Le echamos un poquito de pasta De junta Por aquí Por las dos caras Y sellador a las tuercas Así que vamos allá Se puede usar con abundancia Para que se oye bien Para que se oye bien Vale Vale Ahora un poquito Se llevan las tuercas Una gotita A cada tuerque Una gotita No se si se aprecia No se ve muy bien Pero vamos Ahí tiene una gotita Y otra gotita en este Y apretamos con la llave Siempre sin pasarnos Después los tornillos partidos Cuesta trabajo quitarlos Y otra gotita en la llave Y otra gotita No se ve muy bien Todo lo que se espera Y otra gotita Yo Te quiero Y bueno Pues ya tenemos el motor Terminado a falta de montar El embrague El cable ya ha terminado Y apretado Bueno pues hasta aquí Ha llegado el video de hoy Espero que os haya gustado Adios